Música Empezamos esta práctica de respiración, un pranayama, una técnica maravillosa y superpoderosa que se llama Sama Briti en sánscrito. Sama significa igual y Briti significa fase o movimiento. Fase o movimiento. Nosotros lo llamamos respiración cuadrada en la práctica de yoga porque consta de cuatro fases y son exactamente iguales, tienen la misma duración, como si fuera un cuadrado. Bueno, inhalamos, mantenemos con los pulmones llenos, exhalamos y después mantenemos con los pulmones vacíos. Una técnica muy fácil de hacer, muy rápida de aprender y súper, súper, súper efectiva para calmar ansiedad, estrés, la fatiga, ese cese de los pensamientos que nos abruman a diario. No hace falta estar en un mat, en un zafu de meditación, vestidos de yoga o cómodos. Si estáis en la oficina, necesitáis ese descanso, esa desconexión inmediata, antes de iros a dormir, recién levantados en la cama para enfrentar el día de otra manera, en un episodio de estrés sin más. Cuando estás estudiando, porque esta respiración es maravillosa también para mejorar la concentración, porque nos trae el momento presente, ¿no? Ese cese, nos consigue cesar esos pensamientos para traernos a nuestro centro, a nuestra esencia, a nuestro momento presente. Por tanto, también es maravillosa para todos los estudiantes. Si tenéis mucho, mucho, mucho estrés también y no conseguís concentraros, os va a venir muy bien. Vamos a empezar con una respiración para tomar tierra, para tomar presencia de cómo está nuestro cuerpo, antes de comenzar con la respiración cuadrada. ¿Vale? Os aconsejo, cuando vayamos a hacer la respiración cuadrada, que visualicéis un cuadrado, ¿vale? Ponerlo del color que queráis, hacer un cuadrado bonito. Visualizar un color, si queréis, pero visualizar un cuadrado. Es muy, muy, muy sencilla de hacer, aparte de escuchándome a mí para guiaros, visualizando ese cuadrado, incluso dibujando ese cuadrado. ¿Vale? Inhalo, retengo, exhalo, retengo. Inhalo, retengo, exhalo, retengo. Voy dibujando ese cuadrado. Cuando creo que ya he cogido esa práctica y ya tengo esa coreografía en mi cabeza, suelto el dibujo, sigo visualizando ese cuadrado en mi interior y sigo trabajando con esa visualización. Os invito a cerrar vuestros ojos. Coge aire por la nariz y suelta también por la nariz. Esa es la dinámica que vamos a seguir. Vamos a inhalar y exhalar todo el tiempo por la nariz. ¿Vale? Puedes colocar tus manos con las palmas de las manos hacia arriba para recibir energía. Puedes cerrar en sin mudra, índice pulgar, tocándose. Coloca las manos en la postura que más cómodo sea para ti en el día de hoy. Cierra tus ojos y toma tierra, toma conciencia, toma presencia. Trata de sentir y escuchar un poquito cómo está tu cuerpo. Y sobre todo pon foco en cómo está tu respiración. Agitada, nerviosa, muy tranquila. Pero no analices ni juzgues nada de cómo estás ni de cómo es. Simplemente toma conciencia de cómo estás. Bien, para poquito a poco ir calmando y relajando. Vamos a comenzar con una respiración muy sencilla. Vas a coger aire en tres tiempos y vamos a exhalar en seis. Si te resulta demasiado intenso y te ahogas, puedes inhalar en dos y exhalar en cuatro. Toma aire en tres, dos, uno. Exhala seis, cinco, cuatro, tres, dos. Inhala, tres, dos, uno. Bien profundo. Exhala seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inhala tres, dos, uno. Exhala seis, cinco, cuatro, tres, dos. Uno. Dos rondas más. A tu ritmo. bien poquito a poco abre los ojos bien y observa observa ahora cómo estás observa ahora cómo está tu respiración vamos a comenzar con otro otro ejercicio para dinamizar un poquito la respiración cuadrada y que sea más fácil que memorecéis la inhalación la retención la exhalación y la retención con los brazos coloca tus palmas de las manos las dos en el centro de tu cuerpo sobre tu ombligo y vamos a coger aire coge aire en cuatro tiempos 1 2 3 estirando tus brazos 4 mantén 4 3 2 1 baja tus brazos en 4 3 2 1 exhalando mantén 4 3 2 1 no pasa nada si no sale lo vamos a repetir varias veces vale lo que quiero es que entendáis el funcionamiento de esa respiración con el movimiento respiramos cogemos aire y estiramos brazos abriendo nuestro pecho en 4 3 2 1 mantén 4 3 2 1 exhalo 4 3 2 1 mantén el vacío 3 2 1 inhala coge aire por tu nariz mantén con pulmones llenos exhala mantén con pulmones vacíos coge aire de nuevo mantén 4 3 2 1 exhala mantén 4 4 3 2 1 dos rondas más a tu ritmo descriptions CI звуч cuentos cuentos email hui cuentos Suelta, vuelve a observar, bien, y ahora sí vamos a comenzar con la respiración, visualiza ese cuadrado y con tu mano vas a dibujar el cuadrado, ¿vale? Te recuerdo que inhalamos y llenamos pulmones en cuatro tiempos, mantenemos con pulmones llenos en cuatro tiempos, exhalamos en cuatro tiempos y mantenemos con los pulmones vacíos en cuatro tiempos, ¿bien? Cuatro, 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 fases exactas, ¿bien? Ojos cerrados y si necesitas abrirlos para ver el movimiento, puedes abrirlos y te recuerdo que inhalamos y exhalamos por la nariz. Tu otra mano, colócala hacia arriba y si quieres puedes cerrar en shimodra. Bien, comenzamos. Inhala, cuatro, tres, dos, uno, mantén, cuatro, tres, dos, uno, exhala, cuatro, tres, dos, uno, retén vacío. Inhala, retén vacío. Exhala, retén vacío. Sigue con el dibujo si lo necesitas y si crees que puedes coloca tu otra mano también con la palma de la mano hacia arriba en shimodra. Ahora sí te invito a cerrar tus ojos y trata de escuchar cómo voy guiando yo la respiración. Coge aire. Cuatro, tres, dos, tres, dos, uno, retén vacío. Inhala en cuatro, tres, dos, uno, retén vacío. Inhala en cuatro, tres, dos, uno, retén. Inhala en cuatro, tres, dos, uno, retén vacío. Inhala en cuatro, tres, dos, uno, exhala en cuatro, tres, dos, uno, exhala en cuatro, tres, dos, uno. Inhala en cuatro, tres, dos, uno, retén con pulmones vacío. Inhala en cuatro, tres, dos, uno. Inhala en cuatro, tres, dos, uno. Dibuja visualizando ese dibujo. Es mucho más fácil. Coge aire. Inhala en cuatro, tres, dos, uno. Inhala en cuatro, tres, dos, uno, retén. Cuatro, tres, dos, uno. Dibuja en 1, 2, 3, 4. Retén. Exhala. 1, 2, 1. Retén. De nuevo, coge aire y dibuja. Inhala. 1, 2, 3, 4. Retén. Exhala. 4, 3, 2, 1. Retén. Vacío. Suelta. Y vamos con unas cuantas rondas más. Toma aire en 1, 2, 3, 4. Retén lleno. Exhala. 4, 3, 2, 1. Retén. Bien. Toma aire en 1, 2, 3, 4. Retén. 4, 3, 2, 1. Exhala. Retén el vacío. Suelta. Inhala. 4, 3, 2, 1. Retén lleno. 4, 3, 2, 1. Exhala. 4, 3, 2, 1. Mantén. Mantén. 4, 3, 2, 1. Vas a hacer 3 rondas más a tu ritmo. Puedes usar la mano para dibujar si lo necesitas o simplemente seguir visualizando ese cuadrado. помadernos arつ. Toma aire en 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 2, 1. Amén. Poquito a poco, vuelve a tu respiración normal y consciente. Coloca las manos al centro de tu cuerpo, sobre tu ombligo, mantén tus ojos cerrados y trata de poner atención en cómo es ahora tu respiración. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si en este momento han aparecido emociones, sentimientos, tos, ganas de llorar, es completamente normal, se llama liberación. Y es absolutamente maravilloso que ocurra. Coge aire por tu nariz, pinchando tus pulmones lo más profundo que puedas y exhala. Abre tus ojos muy, muy, muy despacio. Y sella tu práctica con un namasté. Pues esto es todo, esta es la respiración tan poderosa que os digo, lo habéis podido seguramente comprobar. Dadle una oportunidad, no os indáis tan fácilmente, si hoy no os habéis encontrado, no os habéis sentido. No pasa nada, nada se aprende de manera inmediata, aunque os he dicho que es fácil de aprender, requiere un poquito de práctica. Hacedlo cada día, un ratito que tengáis en la oficina, antes de levantaros, ya veréis que poco a poco os va ayudando a calmar de manera prácticamente inmediata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!